La plataforma de streaming de series y películas Netflix encomendó un nuevo proyecto que abordará la adolescencia de Jesús, un periodo sobre el cual existe muy poca información en la Biblia. La responsable del desarrollo de esta serie será Jenji Kohan, creadora de Orange is the New Black. La productora anunció al inicio de los trabajos, adelantando que la serie sobre Jesús se apoyará de la polémica, pues espera dejar a algunas personas nerviosas. Kohan, que es judía, tiene como marca de su carrera en el entretenimiento abordar temas progresistas. En la entrevista a la revista Hollywood Reporter, Jenji Kohan garantizó que irá a extrapolar algunos puntos que estarían dentro de lo que se considera respeto. Sí, estamos desarrollando con Netflix un proyecto sobre un Jesús adolescente que sería como Años Increíbles, pero con Jesús en el centro. Sí, este es el tipo de cosa que hacemos donde tenemos que sobrepasar los límites, afirmó la productora. Años Increíbles fue una serie producida entre 1988 y 1993, ambientada en los años 1960 y 70, presentando cuestiones sociales y los eventos históricos de esa época, impregnada por canciones y siempre narrada a partir del punto de vista del protagonista Kevin Arnold y sus amigos. Su proyecto de mayor éxito Orange is the New Black está basada en una cárcel de mujeres y tiene un abordaje alineado con el discurso y la agenda LGBT. Otro proyecto de repercusión de Kohan es la serie Wits o Hierbas, que habla sobre drogas y el ambiente formado por los usuarios. Mismo con una carrera tan progresista, con disposición para abordar temas que, según ella, personas de fe considerarían inmoral, la productora dice ser religiosa, frecuentadora de una sinagoga y observadora de tradiciones. Con todo, dijo en la entrevista que sabe que los cristianos quedarán fugazos con su nueva serie. ¿Qué opinas sobre esto? Déjanos tu comentario, suscríbete y activa la campanita para recibir todas nuestras notificaciones. ¡Gracias!